Buenas noches, estamos hablando de tres solicitudes que oficialmente han sido radicadas ante la Corte Constitucional para que el conjuez Juan Carlos Henao sea apartado de la decisión del aborto. El principal argumento es que Henao, quien fue presidente de este alto tribunal, se habría referido públicamente en diferentes oportunidades a favor del aborto, lo cual lo dejaría impedido para tramitar el caso. Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar. En varias ocasiones y de manera pública se ha manifestado a favor de la despenalización total del aborto. Esto imposibilita que tome decisiones y delibere de manera imparcial y equilibrada. No puede ser que se siga delatando una decisión que afecta la vida y la salud de las mujeres, siendo esta la mitad de la población colombiana. Con la eliminación del delito de aborto buscamos que se regule por fuera del ámbito penal. Pero usted se preguntará, ¿y entonces ahora qué va a pasar? Por el momento la sala plena de la Corte deberá analizar esta solicitud y determinar si el conjuez Henao podrá o no intervenir en la decisión. Se da una votación y hay dos opciones, que haya mayoría y se defina la situación de este conjuez, o que quede en empate y en este caso entraría otro conjuez a decidir. Mejor dicho, lo que en este momento es claro es que sigue enredada la decisión de si el aborto es un delito o no en Colombia.